¿Cuáles son las ganas de la cancha? No dando nada, no dando ninguna pelota por perdida, llegamos al gol en la hora y bueno, creo que es un justo resultado, aunque podría haber ganado cualquiera de los dos. ¿Crees que haber tenido la chance de ser campeón mismo hoy y le jugó un contra por el nerviosismo? Pienso que sacándome el casé, en ningún momento evaluamos nosotros el campeonato, partido a partido, hemos jugado partidos muy buenos, hemos jugado partidos muy malos sin merecer ganar, con expulsados, con lesionados, sin cambio y sin embargo le hemos sacado adelante y yo creo que no hay un secreto. Es pelear la pelota hasta el último minuto y el factor suerte pienso que a veces no ha ayudado en este campeonato. ¿Qué esperás para la última fecha de la divisional B? Y lo mismo que hoy, jugarlo y sinceramente no hay un ganador, puede ganar cualquiera de los dos, creo que los que estamos arriba somos los 3-4 equipos mejores y cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que esperar el último partido con nerviosismo, pero sobre todo con muchas ganas. ¿Qué esperás para la última fecha de la división?